¡Suscríbete al canal! Por lo tanto, vamos a continuar con la entrevista. Ya sabéis que esto no ha sido decisión mía, sino que Galadón en su canal ha dividido la entrevista en dos partes. Ayer veíamos la primera, que os dejo al final del vídeo, y obviamente la entrevista la tendréis aquí en la descripción por si queréis ver todos los detalles al pormenor, como digo en inglés. Como está en inglés, pues vamos a traducirla un poquito para que conozcamos en nuestra comunidad hispana todos los detalles que nos ha ido avanzando Galadón, porque en el día de hoy vamos a traer cositas interesantes. Ayer justos nos dejaban con todo el hype con la intriga del TH13 del próximo, bueno, si es que va a haber al final un Ayuntamiento 13, y estas son las preguntas y respuestas que ha dado Supercell en boca de Darien. Pues bien, le preguntan así directamente, le pregunta a Galadón si va a haber un Ayuntamiento 13. Como ya sabéis, Supercell nunca suele dar datos concretos, ni si o ni no. Es decir, nos suelen dejar el hype en el aire, y somos nosotros los que interpretamos, así que creo que es importante que pongáis en los comentarios qué creéis o qué podemos extraer, de qué conclusiones extraer de las respuestas de Darien. Nos dice en primer lugar que 13 es un número de la suerte, le corrige Galadón diciendo que depende de dónde, hay en algunos lugares en los que es mala suerte, pero en conclusión, aparte de esta broma, Darien afirma que vamos a tener en la actualización bastantes sorpresas. Si os habéis perdido el vídeo de ayer, nos dijeron que este mes vamos a tener una actualización, seguramente sea temática de Halloween, como es evidente, y luego tendremos otra gran actualización a finales de año, donde es la pregunta del TH13. Es decir, que estaríamos hablando de una grandísima actualización a final de año, en la que Darien nos afirma que habrá bastantes sorpresas, y muchas cosas que la gente lleva preguntándose desde hace tiempo. No sabremos en qué sentido, pero parece que han escuchado a la comunidad en algunas de sus sugerencias e incorporarán algunas mejoras de este tipo. Os voy a ir también dando algunas de mis opiniones al respecto con cada una de las respuestas. Por lo tanto, quieren centrar sobre todo la gran actualización de finales de año en traer contenido, no solo, como digo, escuchando a la comunidad, sino contenido fundamentalmente para las personas que, como nos denominan en inglés ellos, jugadores que se encuentran al final del juego. Es decir, aquellas personas que tienen un ayuntamiento 12 al máximo y que, bueno, pues ahora mismo no saben qué hacer con tanta cantidad de recursos. Es decir, ya te acabas el juego, participas si quieres en el competitivo, pero todos los recursos que adquieres en guerra, en Clan War League o también, bueno, pues los juegos de clanes, ¿qué haces con todas esas recompensas? ¿Las gastas en los libros de héroes, por ejemplo, y vendes gemas? Bueno, pues están intentando buscar soluciones a estas cuestiones. Aquí todo parecía apuntar que, bueno, pues claramente dices, ¿cuál es la mejor manera de hacer que se gasten recursos los ayuntamientos 12 al máximo? Pues sacamos un nuevo nivel de ayuntamiento y ala, y así tienes todos los recursos y tienes otro oñito más de farming fácilmente. Ahora bien, en lugar de ser tanta gente, y aquí es lo que me ha creado bastante intriga, es que ha contestado Darian que tienen varias posibilidades, que han estado barajando varias posibilidades para intentar gastar, o sea, para ver cómo los jugadores podrían gastar todos estos recursos. Han estado observando, en palabras suyas, pues un poco qué hacen los jugadores cuando tienen estas recompensas, en qué intentan gastar todos esos recursos, si es que pueden, porque muchas veces, obviamente, con los almacenes llenos no se pueden ni gastar, si eres un TH12 al máximo, y entonces tienen como barajando varias posibilidades. Estas varias posibilidades, pues nos dejan la puerta abierta no solo a un ayuntamiento 13, que yo creo que es la salida más inmediata, y lo que quizás, bueno, pues más cerca aparece. Pero no sé en qué sentido también podrían implementar algún otro modo o alguna otra cuestión que necesitase precisamente de estos recursos. Yo una idea que siempre he defendido, y que, bueno, igual ya estáis hasta cansados de escuchármela oír, es que, joe, en lugar de ser toda una progresión lineal en el juego, y que sea un ayuntamiento nuevo, tras otro, tras otro, que, ojo, que está guay, ¿no? Pero intentar implementar nuevos modos siempre ayuda. Siempre defendí el hecho de que intentasen meter un modo como en Bumbits, o como en Bumbits, perdón, un modo en el que todo un clan atacase un diseño enemigo. Es decir, intentar fomentar el cooperativo dentro de los clanes, y que, pues, por ejemplo, dentro de un clan, con todos estos recursos que no saben qué hacer los ayuntamientos al máximo, tuvieran que crear, por ejemplo, entre varias personas, una aldea gigante a la que tuvieran que atacar varias personas. Quizás por turnos, o quizás simultáneamente dos personas a la vez, por ejemplo, ¿no? Son ideas que, bueno, había que pulir un poquito, pero que siempre he defendido. Esa es mi propuesta. No sé, por eso digo que quiero saber vuestros comentarios qué pensáis o qué cosas podrían ser aparte de un ayuntamiento 13. Por eso digo que me ha desconcertado un poquillo la respuesta, porque no ha sido tan tajante, aunque como es evidente, nunca nos van a dar un sí o un no, como se había dicho al inicio. Tienen que tener mucho cuidado, y esto también nos lo ha afirmado Darian, porque, claro, tienen que pensar que no pueden estar sacando, y es una de las, o sea, mucha gente dice, oye, ¿por qué habéis tardado tanto en sacar un ayuntamiento a otro? Aunque ahora, del ayuntamiento 12 al 13, si es que hay, no va a haber tanto tiempo, pero si os acordáis, tardaron muchísimo tiempo en sacar un ayuntamiento 11. Y es que tienen que intentar crear un equilibrio en el juego, porque no pueden estar sacando cada seis meses un ayuntamiento nuevo. No daría tiempo a los jugadores al máximo a tener el ayuntamiento full, y del mismo modo, pues, no incentivaría tanto a los nuevos jugadores a que, bueno, dices, oye, imaginaos que cada mes, o sea, cada seis meses hay un nuevo ayuntamiento. Igual estaríamos ahora en el ayuntamiento 17. ¿Cómo le dices a una persona que acaba de empezar que tiene que farmearse durante muchos más años hasta llegar a un ayuntamiento 17, en el supuesto caso de que haya? Pero, por eso nos comentaba Darian, que tienen que intentar crear un equilibrio. ¿Cuánto tiempo, por así decirlo, van a necesitar las nuevas jugadores para alcanzar ese nivel? Del mismo modo, no quieren ni que el juego sea demasiado rápido ni que sea demasiado lento. Repito y recalco la palabra equilibrio como algo importante. Del mismo modo, si van a sacar nuevo nivel de ayuntamiento 13, lo que van a estar haciendo es, digamos, facilitar el farming en los ayuntamientos inferiores. Facilitar el farming en el sentido de que no cueste tanto ser un ayuntamiento 10 al máximo. Y otra pregunta relevante. Al igual que salió el ayuntamiento 12 y el ayuntamiento 9 dejó de verse en el competitivo, si sale un ayuntamiento 13, creo, esta es mi opinión, posiblemente acabe pasando lo mismo. Esto no significa que yo lo desee, porque el ayuntamiento 10 me gusta bastante, sino que, quizás, como algo inherente en el juego, al haber un nuevo nivel, el competitivo se centre no tanto en los ayuntamientos 10, sino que comience desde el ayuntamiento 11. Si me preguntáis en lo personal qué pienso acerca de todo esto, pues os diría que, bueno, creo que el ayuntamiento 13 sería como la medida más fácil para intentar dar salida a todos estos jugadores que se encuentran al máximo. Pero, ojo, si nos sorprenden con una nueva modalidad que no tuviera que ver, tanto como siempre, en la dinámica del nuevo ayuntamiento cada X tiempo, pues bienvenido sea. De hecho, si es algo que va a incentivar, seguro, mucho más un modo cooperativo, como el, por ejemplo, el que os proponía, u otro diferente, quizás sea mucho más enriquecedor para el juego que un propio ayuntamiento 13. Pero, bueno, no lo sabremos hasta dentro de un tiempo, de un mes seguramente, porque, bueno, del mismo modo, Galadon ha afirmado que, como ahora mismo están tan enfocados en la final del Mundial y en esta actualización, cuando acabe todo esto, es decir, el mes que viene, tendremos otras nuevas entrevistas preguntando más cosas. Pero, ojo, porque la entrevista no acaba aquí y nos dice, ahora sí que sí, ahora sí que se moja, por así decirlo, Darian y nos da algunos datos importantes. En primer lugar, comenta que, bueno, que tampoco nos puede afirmar mucho más del TH13, porque los desarrolladores del juego y, sobre todo, los diseñadores, hasta que no terminan una actualización no se ponen a trabajar en la siguiente. Eso no implica que no tengan ya en la cabeza, por así decirlo, en mente una idea. Pero, hasta que no acabe, como digo, esta actualización de Halloween, seguramente, bueno, pues no tendremos más información. Y al respecto de esta, nos ha querido decir lo siguiente, y es que seguramente tendremos lo que son Clan Games Season Challenges, que son, pues, desafíos de temporada. Es decir, que, por ejemplo, los juegos del clan serán temáticos, ¿no? Temáticos con Halloween, pues, imagino que utilizando brujas o cosas así, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, creo que igual irá en esa línea. Y otra cosa importante, y justo nos lo dejan al final de la entrevista, así que lo decimos ahora al final del vídeo, que me ha parecido muy, muy chulo, aunque no va a influir en el juego, es respecto al aspecto 3D de los héroes. Nos ha afirmado que, gracias a este render en 3D, que al principio fue un poco polémico, hemos podido tener todas estas skins, y que están intentando incluir nuevos efectos especiales para estas tropas. Efectos especiales en el sentido de diseño gráfico. Es decir, que las tropas no van a tener mejores habilidades ni edad, como ahora. Una skin no proporcionará nunca mejores habilidades frente a aquellas personas que no pueden comprar esa skin. Pero a lo que se refiere es que, por ejemplo, si sacasen una skin del Rey Bárbaro de fuego, lo que van a querer intentar hacer es, por ejemplo, que deje un rastro al andar de fuego, que tenga partículas de fuego o llamas alrededor. Es decir, no solo que influya la skin, sino, por ejemplo, si sacan una reina arquera que tenga disparos, que las flechas, por ejemplo, sean de color verde, que las flechas vayan dejando una al otras de sí de ese color. Es decir, mejoras gráficas que seguramente van a quedar muy, muy chulas en el juego. Y que, bueno, pues tengo ganas de ver cómo lo implementan. Imaginaos un Rey Bárbaro de fuego que le salgan llamas o que, por ejemplo, al dar un espadazo, queme, salga gráficamente cómo se quema un edificio. No sé, sería una defensa. Sería muy, muy chulo. Al igual que cuando impacta, por ejemplo, un mortero, deja un rastro en el suelo, que sucediera lo mismo, por ejemplo, al dar un espadazo al Rey Bárbaro, pues prendiendo un poquito en llamas alguna defensa. No siempre, bueno, le pregunta también Galadon si va a haber, si han barajado la hipótesis, de tener tropas renderizadas en 3D. Esto sería muy chulo, por ejemplo, para tener, yo que sé, ahora que el Rey Esqueleto, que invocase esqueletillos en 3D. Pero nos han dicho que, de momento, no tiene intención de incluir las tropas así en 3D, porque también, gráficamente, al hacer zoom en la pantalla, que todo el mundo juega, digamos, no haciendo un zoom muy específico para ver los detalles, pues al verse desde lejos las tropas, como son mucho más pequeñitas que los héroes, no se apreciaría tanto y solo sería mayor gasto de recursos en el sentido de que hay mucha gente que juega con teléfonos, quizás, pues eso, más antiguos y que no tendría capacidad de procesar esos teléfonos, pues tanta información. Por lo tanto, para que el juego no pesase demasiado, no van a meter, de momento, tropas 3D. Y, bueno, pues esto ha sido casi todo lo que nos han querido comentar en esta entrevista que ha hecho, como digo, Galadon a Darian, Community Manager de Supercell. Hasta aquí mi parte, espero que os haya gustado este vídeo, espero vuestras opiniones en los comentarios y, como siempre, os mando un saludo enorme a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo con mucho más Clash of Clans. ¡Suscríbete!